Yo no sé qué habría sucedido si en vez de un hijo, hubiera tenido una hija. Este miércoles. Quiero ver la cara de los de la casa grande. Cuando ustedes vean. Con esos pendientes. Unos pendientes. Le voy a pedir a Dionisio que haga una investigación. Aquellos pendientes de Esmeralda que se perdieron. La pondrá cara a cara con su pasado. No me digas que es Esmeralda. Esmeralda. Este miércoles a las 4 de la tarde. Por Panamericana. Contigo en casa. Contigo en casa.